Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y vamos a hablar de lo que ha pasado en estas elecciones norteamericanas por el gran triunfo de Donald Trump que ha tomado el poder del Congreso, el primer paso para echar a la momia, más momia que nunca, de la Casa Blanca. Vamos a conectar con Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibor, un placer como siempre tenerte aquí. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación vamos a comentarlo. El Partido Republicano de Estados Unidos se ha hecho con el control de la Cámara de Representantes, alcanzando el umbral de 218 escaños, más de una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio mandato. Ocho días después de las midterm, los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatar a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les permitirá tener la iniciativa legislativa en el país. Además, el Partido Republicano podrá obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas, lo que presumiblemente se convertirá en un bloqueo a cada una de las medidas promulgadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, pese a que los republicanos controlen la Cámara de Representantes y puedan presentar sus propias iniciativas, deben pasar por la firma del mandatario estadounidense, que tiene el poder de promulgar o vetar las leyes que emanan del Congreso. En este sentido, la victoria en la Cámara Baja de la bancada republicana, que probablemente liderará el congresista Kevin McCarthy, pondrá fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. Mejor, estarás contenta, la bruja Pelosi fuera, Joe Biden tocado del ala y una gran victoria a pesar de lo que han hecho los demócratas, que todo el mundo sabemos. Bueno, Jesús, aquí lo que se plantea es una especie de guerra interna y esto es importante aclararlo, porque si bien es cierto que existen buenas noticias sobre la mayoría del GOP ahora en la Cámara de Representantes, y de hecho ya Nancy Pelosi fue prácticamente anunciada de que ya tenía que hacer entrega de su oficina para que entrara el GOP y entraron con un buen pie porque la primera propuesta para la investigación que se va a hacer es justamente determinar con una serie de evidencias que tienen la culpabilidad o la posible presentación de hechos en relación a la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en los negocios ilegales y corruptos de su hijo, Hunter Biden. Esa declaración se dio por parte de los líderes del GOP justamente al estrenarse la mayoría en la Cámara de Representantes, pero hay otro párrafo que hay que agregar acá y es el hecho de que el Senado todavía se mantiene inconcluso, por ahora los demócratas aparecen con una mayoría, hay unas elecciones que se van a realizar en Georgia y aunque mucha gente no entienda, porque parece esto un país tercermundista donde las elecciones se conocen una o dos semanas luego, en este caso un mes y medio después, también se advierte que viene una guerra enorme de propaganda para permitir que de alguna manera los candidatos que están representando al GOP, en Georgia, queden prácticamente fuera de la jugada y por ende pues el Senado sea prácticamente un campo demócrata. Y esto trae como consecuencia que Joe Biden siga con la práctica irregular y muchas veces los expertos señalan que es inconstitucional de gobernar por decreto, es decir, cuando él no pueda pasar las leyes, tiene el derecho a veto de esa ley que sale de la Cámara de Representantes de mayoría republicana, pero también un Senado que puede armar algún tipo de estrategia para favorecer al gobierno de Joe Biden. Y por ende, también está pues el hecho de que Joe Biden, desde que llegó al poder, ha manejado una parte importante de su gobierno a través de decretos, lo que lo aleja tal vez de esa disposición que establece la democracia donde debe existir un balance de poderes. Y te digo otra cosa más, Jesús, que muy probablemente por allá no se escuche y los grandes medios corporativos no la den a conocer, y es que en el marco de lo que ha sido esta elección tan rara, tan irregular y con unos resultados tan extraños, aparecen también dos grandes pugnas en los partidos que han hecho tradición en la democracia de los Estados Unidos. En el Partido Demócrata hay una gran lucha entre dos partes, uno de ellos son los progresistas o los socialistas de a la izquierda, muy ligados a toda esta agenda globalista, y un grupo que pertenece al establishment, que todavía tiene un nivel de centro y quieren hacer algunas cosas para evitar que la izquierda se apodere de todos los espacios de poder en los Estados Unidos. Y por otro lado está el Partido Republicano, donde hay una lucha feroz, esta vez por una gran mayoría, que está representada en el movimiento MAGA, que está encabezado por el presidente o el expresidente número 45 de los Estados Unidos. Y por otro lado está el GOP del establishment, es decir, el grupo que ha permanecido, que muchas veces ha votado con los demócratas, que han hecho una especie de cohabitación interna en el Congreso y en los centros de poder, que está invitando a que haya realmente una batalla campal en el Partido Republicano. Y ahí vemos, por ejemplo, como los grandes medios como The New York Times o Fox, están empujando una lucha sin cuartel en el Partido Republicano, forzando tal vez a la diputa, que podría ser sana si hubiese un ambiente democrático en el país, en relación a lo que es la posible candidatura del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, versus la que ha presentado el expresidente Donald Trump en esta semana que concluyó. Lo que indica que lo que nos espera para el año 2023 y 2024, que es cuando se van a celebrar esas elecciones presidenciales, va a ser simple y llanamente una batalla de propaganda, una batalla política que jamás se ha visto en los Estados Unidos, aunque se oleó un poco en el año 2016 y en el 2020. Y esto, muchos expertos han concluido, y yo me incluyo entre los que consideran, que existen elementos externos que están empujando, con la ayuda de actores internos, una debacle y prácticamente socavar las bases del sistema de los Estados Unidos. Y cuando uno habla sobre este aspecto, que tiene muchos años puesto en ejercicio, no nos queda la menor duda de que ese actor externo puede ser China, ya que ha presentado una serie de elementos que permiten identificar que hay financiamiento del Partido Comunista Chino en algunos líderes y actores políticos y también el manejo enorme de la desinformación y la propaganda, pero particularmente en los golpes que se le han dado a todas las estructuras del sistema norteamericano para que la gente deje de creer en el sistema y, por ende, en la democracia y en las libertades. Meibor, tenemos aquí en el plató a José Antonio Vera, que le vamos a pedir su opinión, porque nuestro querido comentarista tiene una cena muy importante y se tiene que marchar. Don José Antonio, unas palabras antes de despedirse. Sí, muchas gracias. No, ha comentado Meibor el tema del sistema electoral americano, que efectivamente nos da la impresión de que no es normal, ¿no? Hemos tenido las elecciones en Brasil y en dos horas ya estaban los resultados. Bien, es cierto que un voto electrónico, que también es un voto... En dos horas ya te llamamos el pucherazo. También es un poco un voto peculiar, pero es que en Estados Unidos tienen voto electrónico y resulta que lo de Georgia no se va a saber hasta todavía dentro de un mes o un mes y pico. O sea, es que es algo absolutamente incomprensible. Y luego, no sé si queda siempre la sospecha. Claro, los republicanos ganan y entonces se callan. Eso es un poco extraño, porque si tú crees que ha habido algún tipo de pucherazo, debes mantenerlo, ganes o pierdas. Y probablemente lo que hay que intentar es que las elecciones en otra ocasión, pues no sé, se rijan por un sistema de votación que sea absolutamente transparente y que no dé lugar a ningún tipo de planteamiento en el sentido de que pueda llegar la gente a pensar que se puede cometer un pucherazo, ¿no? Pues don José Antonio Obera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y nada, esa cena tan importante que tiene usted en Moncloa, pues ya no encontrará. Efectivamente, sí, sí. Ahí mismo. Muchas gracias. Un fuerte saludo. Cuídese mucho. Meibor, quiero hacerte, leerte la siguiente noticia y que me des tu opinión. Dice, Estados Unidos, los republicanos denuncian fraude electoral y Trump acusa a los empleados electorales de Arizona de idiotas y posiblemente corruptos. ¿Qué opinas de esto, Meibor? Bueno, en el caso de Arizona fue un caso muy particular, muy raro, muy extraño, porque la persona que está encargada de hacer las elecciones, de tomar las decisiones y de dar las órdenes, era a la vez la candidata del Partido Demócrata a la gobernación. Es decir, que en el marco que ella regulaba, manipulaba, monitoreaba una elección, en ese mismo momento ella iba ganando y estaba compitiendo y eso, sin duda alguna, representa un conflicto de intereses. De allí a tantas irregularidades que se han denunciado. El amigo que se acaba de marchar nos decía que los republicanos no denuncian. No, aquí se denuncia. Lo que pasa es que no hay dónde denunciar. Eso ocurrió también en Venezuela, cuando una empresa de voto electrónico entró y Chávez nunca más dejó el poder. Ganaba de manera mágica todas las elecciones, al igual que Nicolás Maduro, y bueno, lo seguirá haciendo hasta que haya un cambio. Y justamente el expresidente Donald Trump acaba de proponer, Jesús, que se vuelva al voto manual, como único mecanismo para que la gente vuelva a creer en el sistema electoral. Porque el sistema electrónico ha arrojado muchísimos problemas. El de Arizona es uno, pero hay que recordar también que el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, acaba de hacer una demanda ante la corte en Texas, donde señala que las elecciones en el estado fueron de una manera tan irregular, y él fue el ganador, ¿ok? Pero a nivel de todos los contados se presentaron una serie de irregularidades que hacen que la gente no crea en el resultado. Hay todavía candidatos que no han cedido el triunfo porque han señalado y documentado una serie de problemas que iban desde el manejo de votos por correo hasta que las máquinas no operaban, eran unas máquinas nuevas que estaban algunas conectadas a internet cuando se supone que esas máquinas no debían estar conectadas a internet. Lo que quiere decir que en estos momentos hay una serie de demandas contra las elecciones, contra las juntas electorales, por irregularidades que muchos se atreven a denominar fraude y otros no. Pero en el caso de Texas, que hago referencia, el gobernador Abbott pidió que se repitieran las elecciones en varios de los condados porque considera que las mismas no fueron legítimas ni apegadas a la ley. No sabemos qué va a pasar porque eso mismo ocurrió hace ya dos años y todavía se está esperando la acción judicial para que evalúe la evidencia o la documentación presentada por los demandantes y permita que se tomen una serie de medidas. Por ahora, las personas que se declararon ganadoras y que han sido prácticamente objetadas por los republicanos están en un veremos. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir porque una de las cosas que está pasando en Estados Unidos es que pareciera que se está poniendo muy parecido a los países, por ejemplo, de América Latina. Muchos hablan de la República Bananera porque no hay una respuesta directa por parte de las instituciones que deberían poner orden cuando hay desorden. Y por eso, te repito, las acciones que se han acometido por parte, por ejemplo, de la mayoría republicana ahora en la Cámara de Representantes ha llevado una especie de esperanza aunque se saben las limitaciones que se tienen porque el hecho de que hoy se haya hecho una presentación y se diga bueno, ya aquí llegó el fin de la impunidad vamos a investigar a Joe Biden cuando tomemos la Cámara vamos a hacer una investigación para llegar a las últimas consecuencias sobre los negocios que tiene Hunter Biden con China los negocios que ha hecho con Ucrania con otros enemigos del gobierno de los Estados Unidos y donde el llamado Big Guy según los republicanos es nada menos y nada más que Joe Biden tal cual como lo había denunciado uno de los socios más cercanos de Hunter Biden y que prácticamente se silenció ese hombre él aparece en los registros en los contratos y en todos los planos que se detallaron en la computadora de Hunter Biden pero las declaraciones de este hombre no fueron tomadas en cuenta y se ve que existe una línea de no la llamemos de conspiración sino de relaciones bastante complicadas entre algunas agencias del gobierno o algunos miembros u agentes del gobierno actual y de las agencias federales con la familia del presidente yo soy Biden pues Maybor pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibe un fuerte abrazo cuídate mucho igualmente Jesús un gran saludo desde acá para toda la audiencia y para el equipo pues don Raúl Salán levantemos usted la mano pues no sé yo quería preguntarle una cosa yo tengo muchas dudas y muchas preguntas sin respuesta Biden es malo malísimo o sea yo no lo quiero ni ver en pintura la verdad y es un presidente de Estados Unidos pésimo como lo que tenemos aquí en España como Pedro Sánchez ahora bien cualquier político cualquier presidente es mejor que Biden pero la pregunta es Trump es mejor que Biden pero la pregunta es Trump es bueno o merece un estado la nación más poderosa del mundo como Estados Unidos presidentes como Trump y Biden no hay otros presidentes otros políticos que merecen la pena que son buenos que pueden salvar esta nación de estos dos políticos esta es una pregunta dos ¿cómo puede ser o cómo puede haber una fraude electoral en el país más avanzado tecnológicamente estamos hablando del mundo en la nación más poderosa del mundo y no se descubre y no se y no se dice y no se habla de ello yo lo entiendo hoy día también todo el mundo está hablando de los republicanos y los republicanos y Trump pero es que en mi opinión no lo digo en mi huilde opinión porque si es huilde no lo digo no yo insisto en mi opinión y lo digo claramente yo creo que tanto los republicanos como los demócratas son un perro con dos cuajarines todos son renden cuenta al nuevo orden mundial todos o nos hemos olvidado de Nixon que era republicano Ford Reagan Donald Trump no Reagan Bush bueno pero Donald Trump no pero está ahí también bueno porque 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 le han dejado porque le han dejado directamente porque le han dejado ahí porque porque está haciendo su labor tampoco Sánchez es masón pero ahí está a Donald Trump no le han dejado ahí precisamente por eso no le han dejado cuatro años bueno le han dejado cuatro años pero luego le han robado a las elecciones por eso como 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 es un no es un político que que puede hacer lo que quiera pues ahí está bueno para mí lo fundamental es que el el establishment y la extrema izquierda sobre todo estadounidense no esté gobernando es importante ganar ganar el congreso es importante pelear metro a metro yo evidentemente entiendo los Estados Unidos de otra manera pero hay izquierda en Estados Unidos los republicanos y los demócratas son son izquierda no 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 cada uno en su faceta quiero decir o sea la izquierda es la izquierda o sea es el partido demócrata es Bernie Sanders es Bernie Sanders es hay una extrema izquierda en Estados Unidos que la conforma el establishment el lobby demócrata de Washington y la extrema izquierda de Bernie Sanders y de toda esta gente y por encima de toda esta gente es cierto hay un poder hay un poder mundial dominado por Soros dominado por Zuckerberg dominado por las grandes corporaciones y y y y dominado por el gran capitalismo financiero que es ahí donde voy yo el el gran capitalismo financiero evidentemente para mí es importante quitar a a la extrema izquierda más radical porque tenemos casos como el tema del aborto tenemos casos como el tema de 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 la de la de la de la de la de la misma configuración de los Estados Unidos ¿no? de de los estados de los diferentes parlamentos en cada estado ¿no? es importante quitar a Nancy Pelosi es importante quitar a a a Joe Biden es importante acabar directamente con esta gente es importante quitar todo lo malo pero hay que traer uno bueno no lo malo no lo hay el problema el problema que tenemos que hacer ese es el problema ese es el problema político de todo el mundo en España también estamos hablando de que Sánchez es malo y hay que votar el menos malo hay que hay que buscar uno bueno si estoy de acuerdo totalmente de acuerdo que con lo menos malo irremediablemente vamos a lo peor eso está clarísimo o sea yo repito la frase con lo menos malo vamos a ir irremediablemente a lo peor pero para mí es importante ir quitando ya piedras en el camino ir quitando ya y posiblemente que la cámara de representantes o sea la cámara que ellos manejan siempre tradicionalmente como es el Senado también pudiera caer porque yo sé que dentro del Partido Republicano hay gente buena hay un ala del Partido Republicano muy buena hay un ala del Partido Republicano que siempre está peleando a favor de la nación americana y a favor de los derechos individuales y a favor de los derechos del resto de las naciones que vamos a hablar de la política internacional americana desde la doctrina monroe de américa para los americanos referente al resto del mundo pero evidentemente tendremos que ir paso a paso yo estaba tomando nota y estaba viendo gobernar por decreto lo va a hacer Biden ah a que nos suena esto que estábamos hablando al principio el decreto ley de Pedro Sánchez seguir gobernando así la manipulación del voto ah que estábamos hablando antes de Indra es que estamos siguiendo las mismas coordenadas evidentemente la derecha tampoco la derecha tampoco porque también estábamos hablando de poder aquí en España hacer una moción de censura ya importante hay que echar a esta gente como sea la derecha no se atreve pero es que hay que ir poco a poco no tenemos todas las reglas en la mano y no tenemos toda la fuerza en la mano entiendo importante ir quitando a Nancy Pelosi a Biden ir acabando precisamente con esa extrema izquierda de Bernie Sanders y de toda esta gente del establishment ir depurando ese partido republicano que tiene dentro de de su seno como como el señor de Santis que ha podido pactar también con los demócratas ir eliminando progresivamente este tipo de gente como también lo tendríamos que hacer aquí en España pues ahí tenemos la opinión de nuestros amigos en ese debate tan animado pero amigos vamos a ver lo que pasa en Washington miren esta noticia dice simbología masónica no perdón dice Washington DC el Disneyland de la masonería ahí lo tenemos la noticia pero vamos a más porque miren lo que dice esta otra noticia dice simbología masónica en las calles de Washington DC dice el diseño de las calles en Washington DC ha sido ordenado de tal manera que ciertos símbolos luciferinos o satánicos son representados por las calles los callejones sin salida las plazas y las rotondas este diseño fue creado en 1791 unos pocos años después de que la francomasonería asumiese el liderazgo del nuevo orden mundial en el año 1782 en Europa varios líderes ocultos del mundo recibieron mensajes revelados por sus espíritus guías tan pronto como en el año 1740 les comunicaron que el nuevo continente norteamericano debería ser establecido como la nueva Atlántida y su destino era asumir el liderazgo global hacia el nuevo orden mundial los Estados Unidos de América fueron escogidos para ser el líder mundial en ese reino del anticristo la capital es Washington DC y en el año 1791 Pierre Charles el diseñador que fue un masón ordenó el centro gubernamental de Washington DC él planeó todas las calles los caminos y los edificios ocultó cierto lenguaje esotérico oculto y símbolos mágicos en la disposición de Estados Unidos y su gobierno central cuando estos símbolos se unen llegan a ser algo satánico grande y poderoso Washington DC un ojo no entrenado quizás no vea la conexión luciferina en este mapa los cuatro puntos superiores de pentágono representan las cuatro elementos del mundo el fuego el agua la tierra y el aire el quinto punto inferior representa el espíritu de lucifer todos estos puntos están representados en Washington DC capital de los Estados Unidos según la doctrina oculta y satánica los cuatro puntos superiores del pentángulo arriba representan los cuatro elementos del mundo el fuego el agua la tierra y el aire el quinto punto inferior de la estrella del pentángulo representa el espíritu de lucifer en el grabado del pentagrama es el quinto punto que se extiende hacia abajo hacia la mente de la cabra que representa lucifer con esto como fondo nos permitirá que empecemos nuestro estudio del centro gubernamental de huásito DC le voy a poner unas fotos la primera de ellas a ver si nos ponen nuestros compañeros a ver si nos ponen la primera foto ahí la tenemos un 666 evidente en los más importantes primeros tres círculos del pentágono el círculo de dupont el círculo de scott y el círculo de logan cada una de estas calles tienen seis calles mayores que entran en ellos de todos los ángulos del círculo este tipo de codificación es típicamente ocultista esto es lo que estábamos diciendo para que ustedes amigos lo puedan ver en pantalla quiero ponerle la siguiente foto a ver si nos ponen la siguiente foto ahí tenemos esa foto dice así el arquitecto masón que dibujó esta pauta pensó mostrar que el centro gubernamental fue planteado para ser gobernado por satanás aún más el pentagrama que fue colocado tan en el extremo sur es el punto espiritual que literalmente está situado ocultamente en la casa blanca ahí lo tienen ustedes perfectamente detallado el pentagrama y la casa blanca amigos en definitiva que tenemos lo que nos están diciendo esto no es que sea una sorpresa no es una novedad pero muchas fuentes nos hablan de que Washington fue diseñado por símbolos masónicos algunos dicen que son símbolos satánicos o luciferinos y lógicamente tenemos aquí un experto en masonería Don Raad Salán usted que ha estudiado perfectamente cómo se ha construido Washington cree que está Satanás detrás de ese diseño o simplemente es pues una arquitectura amazónica más de las muchas que hay que también aquí en Madrid la verdad que estudiar la arquitectura de Washington no he estudiado he leído algo de ello he estudiado la masonería bueno usted ha hecho un libro sobre la masonería la masonería sí pero Washington algo sabrá de esto Estados Unidos en general y Washington en particular es la cuna de las sectas religiosas masónicas de hecho según nuestras investigaciones hay casi dos mil sectas religiosas en Washington mismo y lo que más manda ahí una secta mazónica muy poderosa dentro de la masona es el Illuminati Illuminati es una logia muy muy peligrosa es parte de la masonería el Illuminati fue fundada por sí pero luego hablaremos de los Illuminati yo quiero que hablemos de esta disposición que tiene la arquitectura de Washington DC que lógicamente está la estrella satánica ahí dispuesta y todo puesto de una forma que bueno más que mason es satánico porque hablan de crear un nuevo orden mundial y de hecho se ha creado y se está gobernando el arquitecto ha sido un gran maestro mason el arquitecto de Washington además el símbolo del 666 según el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 es el el símbolo la marca de la bestia es la marca del poder luciferano por lo tanto cuando él hace esta estructura del 666 quiere mostrar del poder luciferano o el poder satánico dentro de Washington por encima de todo pues también para mostrar de que quien está en el poder en Estados Unidos por eso yo cuando hablo de los presidentes de Estados Unidos tanto demócrata como republicanos hay a través de ellos un poder satánico un poder masónico ellos el que manejan todo este poder me está comentando que tiene problema con el micro espérese que se lo van a arreglar le damos la palabra a don Fernando Martínez Es muy interesante todo esto que está contando Rad además porque es que es cierto es verdad el Washington en sí cuando se establece en 1796 lógicamente utiliza una geometría especial directa con estos poderes ocultos que el que hace y establece los planos de Washington establece y además es curioso porque muchos de los centros y de los edificios donde se encuentran son partes de ese pentágono y partes de ese poder quiero leer una cosa dice porque dice la noticia dice lo siguiente el pentagrama satánico dice recuerdan a Isaías 14 12 14 a ver si nos ponen cola a los compañeros donde Dios recuerda el pecado original de Lucifer el originado por su orgullo y su posterior rebelión Lucifer tuvo la intención de tomar el trono de Dios a la fuerza y establecer su propio reinado dice en versos 13 y 14 Lucifer prometió a Dios subiré al cielo exaltaré mi trono encima de las estrellas de Dios yo me sentaré sobre el monte de la asamblea en el norte supremo este norte es aparentemente la dirección en la que el trono de Dios es situado y Lucifer planteó tomarlo el norte es el lugar donde los ocultistas creen que el poder reside y es en el norte donde la autoridad gubernamental habita ahora miren el pentágono de Godhead otra vez vamos a ver si nos ponen la segunda foto los compañeros a ver si nos ponen la segunda foto que hemos puesto antes y vamos a leerlo dejadlo ahí dejámoslo ahí dice el círculo de Scott está situado precisamente en el centro de Godhead y la calle 16 continúa directamente hacia el norte si miran directamente al norte de la 16 verán inmediatamente la casa del templo la sede norteamericana de la francmasonería el número 16 importante para los ocultistas es básicamente 4x4 recuerden que los cuatro puntos superiores del pentagrama de Godhead representan los cuatro elementos en que la tierra es construida el número 16 significa literalmente la felicidad que según el diccionario de ciencias ocultas significa la felicidad o algo que producirá tal estado de felicidad ciertamente la felicidad es el objetivo supremo indicado según el satanismo un significado coronario del 16 es el amor el número 16 también apunta hacia arriba de una manera codificada ambos círculos de Dupont y el círculo de Logan que forman los primeros dos puntos importantes del pentagrama son situados en la calle P P es la avenida o calle 16 amigos más claro el agua señor Raad Saddam no solamente esto yo creo que es determinante como ellos marcan el norte el norte es donde Lucifer quería tomar el poder o digamos hizo esa predicción de tomar el poder y ellos lo identifican claramente está todo estudiado y la masonía tiene un poder enorme aparte los arquitectos masonicos también son muy poderosos y muy inteligentes van a rajatabla con la Biblia el número 16 también representa también la sabiduría y con la sabiduría ellos cuando hablan de la sabiduría hablan de la sabiduría de Lucifer del diablo no es de la sabiduría divina de Dios por lo tanto ellos justifican la felicidad con la sabiduría luciferana la sabiduría diabólica por eso también hay aquí no han sacado hay una imagen también cerca de la Casa Blanca si vemos unos ocho calles si se juntan todo estas calles también sale una imagen de Baphomet es la imagen en la que le duran los Illuminatis la logia más poderosa dentro de la masonería el Baphomet es la cabeza del macho cabrillo y el pecho de una mujer el Baphomet se dice el origen de la palabra Baphomet viene del árabe Abu Fihama el padre de la sabiduría por lo tanto se presenta la sabiduría por eso para ellos la sabiduría luciferana lleva además de la felicidad al poder por eso la masonería y sobre todo la logia Illuminati para ellos el poder es lo más importante y por eso que está cerca de la de la Casa Blanca y ahí está el poder el poder del mundo y de ahí vamos a gobernar todo el mundo habló don Raad de los Illuminati pero todos nos preguntamos hacemos la siguiente pregunta ¿quién son los Illuminati? la sociedad secreta que podría controlar nuestras vidas dice todos lo habéis visto en alguna ocasión la pirámide el ojo que todo lo ve nos siguen nos controlan y no dejan que vivamos tranquilos ¿qué pretenden? un ente poderoso símbolo de todo lo que conocemos y supuestamente representación de una misteriosa y extraña sociedad secreta conocida como los Illuminati don Raad Salán ¿quién son los Illuminati? ¿cómo los Illuminati lógicamente tiene relación con la masonería y sobre todo con los masones la logia más poderosa de todo con los masones sobre todo con los masones de la revolución francesa pero también ¿cómo esos Illuminati se han introducido digamos en el nuevo orden y en Estados Unidos y con la francesa la masonería? Los Illuminati nació en el año 1776 el fundador fue Adam Machop de origen judío de una familia muy rica estudió en colegios jesuitas y llegó a ser un sacerdote jesuita pero luego hasta llegó a ser un profesor del derecho canónico dentro de la universidad en Bavira en Alemania y Wachow lo que lo que él decía que quería quitar el poder religioso dentro de la política y decía que hay que acabar con el poder religioso dentro del poder político no hay que tener una influencia poderosa dentro del poder político por eso Wachow dejó de ser sacerdote y empezó a predicar el Illuminati dentro de las logias masónicas él se hizo masón y luego se hizo esta logia en su nombre y le llamó Illuminati ¿por qué Illuminati? porque él dice que la aspiración no solamente viene por la fe sino también viene por otros medios y Lúcifer también te puede iluminar para llegar hasta el poder y de hecho la frase más famosa de Adam Wachow es el fin justifica los medios y la muerte soluciona el problema de la humanidad por eso cuando Kissinger llegó al señor Illuminati por eso cuando yo hablo de los republicanos era el arquitecto de la política exterior de Estados Unidos con Nixon y con Ford los dos republicanos y presentó presentó un informe en el año 1974 diciendo que para que podemos controlar todo el mundo el nuevo orden mundial y el mundo sea feliz tenemos que reducir la planeta en aquel tiempo a un tercio hay que mediante unas guerras mediante algunas pandemias lo que sea pero hay que reducir el número de la planeta y eso lo que están haciendo hoy día los Illuminati el nuevo poder el nuevo orden mundial mundial de hecho el mayor de la familia Rothschild conoció Watshup y se hizo Illuminati en el año 1778 se hizo también Illuminati y trabajó con Watshup por eso la familia Rothschild hasta hoy día es la familia más poderosa dentro del nuevo orden mundial ya dejo un poco hablar don Fernando increíble increíble al final parece que son configuraciones invenciones nuestras pero es que es una realidad lo hemos visto con la arquitectura masónica o satánica en DC y ahora con los Illuminati es una realidad evidente que se trata de ocultar pero es como intentar tapar el sol con un dedo es evidente hasta los que hemos estado en Estados Unidos hemos visto los billetes de dólar y los billetes de 5 donde viene implícita la imagen de la masonería y hasta donde ha llegado y donde ha calado son primos hermanos de la masonería inglesa en fin y yo lo que me quedo sorprendido es el poder tan tremendo que accede esta gente precisamente a través de los órganos del poder el poder es lo que buscan buscan el poder y a través del poder cambiar las cosas y cambiar el mundo y yo creo que la elección que nos está dando Rad es magnífica no es que no es que para mostrar también el poder de los Illuminati de la masonería podemos tomar el ejemplo de Francia desde la revolución francesa hasta hoy día todos los presidentes de Francia son masones y pertenecen los Illuminati y los americanos todos los presidentes de Estados Unidos desde la independencia hasta hoy día menos Trump son son masones y pertenecen logias masonicas lo más los los más peligrosos eran el padre Bush y el hijo pertenecían un large también una logia vinculada a los Illuminati son la cabera los dos y los dos huesos y dicen que esta logia practican el sacrificio humano en Pensilvania pues amigos ahí tienen la logia de los Illuminati la que pertenecen los la familia Bush hacen sacrificios humanos don Ras Alán muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo un placer siempre estar con ustedes don Fernando Martínez d'Armao un placer muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en el mundo al rojo recordarles que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana amigos y y y y Gracias por ver el video.